¿Por qué, por qué? Yo nunca me asustaba, me rindo mareada con su conversación Ay, qué proyecto de mujer Ay, la nena, ay, la nena Cuando llegues a los diez No nos dejas uno en pie ¿Por qué, por qué? Te lo montas tan deprisa que no paro de risa Ay, vaya colocón ¿Por qué, por qué? Te me vistes de Lolita Pareces un anuncio de la televisión ¿Por qué, por qué? Tus miradas incendiarias Arrasan por el barrio que dicen altavoz Habrá que ver cómo crecerroneando la vista Tienen puesta debajo del balcón Ay, qué proyecto de mujer Ay, la nena, ay, la nena Cuando llegues a los diez No nos dejas uno en pie Pues sí, pues sí Carne en chunosa sombra Que solo son tres años y vive la función Ya va, ya va Paseando por la vida Que ni la fornarina le daba así al tacón En tu proyecto de mujer Ay, la nena, ay, la nena Cuando llegues a los diez No nos dejas uno en pie Ay, la nena, ay, la nena Cuando llegues a los diez No nos dejas uno en pie Qué nena, qué nena, qué nena